Bueno señores, han ganado un par de partidos, la afición está un poquito más tranquila, ya ha salido de esa zona de descenso, pero hay que seguir luchando para tener posibilidades de ascenso. Buena la entrada, la pelota queda ahí, que bien que ha jugado la pelota de Taco, se acerca y crea peligro, muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Esa pelota se queda en la defensa, hay saque de arco. Negredo, Guerrero, entra el jugador y quizá tenga una. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio, ha perdido la pelota. Este en el mano a mano, le va a pegar. Por eso es el guardameta de este equipo. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Navarro lleva la pelota a zona de peligro. ¡Guerrero! Nuevamente el arquero, estado excepcional. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. ¿Cuál disparo al arco? Le pegaste horrible, papá, qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Se están adueñando de la redonda. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Negredo! ¡Pega en el polo! Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Puede ser un buen tiro libre. Todo listo, pero la barrera se le está moviendo, le están cobriendo metros al árbitro. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Transporta la pelota a zona de ataque. El balón está suelto. Lo han parado en cinco. El arquero también la sabe tocar. Va a recibir la pelota, pero está complicado. Ahora no controla el balón y se le va. La pelota que se escapa por el fondo, a sacar desde el arco. Guerrero. Interceptado, justo a tiempo. Ramos. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Va el zapatazo! Y sale para un tiro de esquina. ¡Va el zapatazo! Bien, pero el portero que no ha dejado que la pelota se vaya al tiro de esquina. Y el traslado que queda en un rival. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Va el zapatazo! Se acerca a zona de ataque. Ha perdido la pelota. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Ha conseguido muy bien ese balón. Cigarini. ¡Epa! ¡Esta es buena! Detienen bien esa posibilidad de ataque. Ramos. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Cigarini. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y la pelota afuera. Saque de arco. La pelota que se escapa por el costado. Ahí saca de manos. Le sacan el balón y se escapa. Negredo. bien abierto, marcando posición. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Cigarini. Cigarini. Entra en zona de peligro. Ustedes pensaban que ya habíamos terminado, ¿no? Cuatro minutos le suman al partido En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Llega el área chica Y el arquero que mete el puño Está solo, está solo frente al arco Va con el zapatazo ¡Gol! El gol que le da la ventaja en el partido Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo El gol que le da la ventaja en el vestuario Ha comenzado la segunda parte del partido Se quedó sin recursos Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema Marito es impresionante La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido Y lo que pasa durante el partido La verdad, están jugando los dos muy bien ¡Vaya manera de meter una pelota con clase! Martínez Y han perdido la pelota ahora Chigarini Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Entra el jugador y quizá tenga una Se viene un lateral Martínez Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Aquí puede haber una oportunidad ¡Legredo! ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido Hay mucho mérito en convertir en fútbol en algo Se viene el tiro libre Y por ahora la pizarra dos a cero ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Qué bien ha tocado! Ah, se viene en recibir la pelota Ahora tiene que soportar la marca Pero sigue con la pelota Cigarini ¡Muy buena pelota! Ahí va el cabezazo ¡Es un cabezazo fantástico! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande El resultado de estar bien parado intercepta el balón Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Se acerca zona de ataque La pelota que abandona y saque de manos Es una falta comprometedora, ¿lo va a molestar? La amarilla era fija Mario Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja Que tanto vienen hablando Estoy de acuerdo Fernando, la entrada fue muy fuerte Y la defensa se queda con el balón Se le ha escapado la chimbomba Muy buena entrada, la pelota al costado De lateral acaba la pelota en el contrario Lleva la pelota a zona de peligro Cigarini Buen balón que manda al frente donde puede jugar Alaba Un golazo de cabeza memorable Lo querían más fácil, ahí está sin arquero Era imposible fallarlo No tenía el arquero Y el arco completamente desguardecido Se van acercando Viene una oportunidad clara Esto es peligroso Le pegó un bombazo Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores El puño del arquero Vaya pedazo del arquero que estamos viendo hoy Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Entre el zona de peligro ¿Quién podrá llegar? Tremendo disparo La pelota se ha estrellado en el palo Sanque de arco Ramos Todo pelota en la barrida Entra el jugador y quizás tenga una Desde ahí Uy, era complicado Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Quedan ocho minutos por jugarse Un pase sin destino Y se va por la banda Esa pelota que no llega a destino Y se escapa Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar bien una pelota Este muchacho ni con la mano Da una pelota bien Ha sido un partido De trámite Muy fácil Brillante La pelota como pasa a las líneas Bueno, la entrada La pelota sigue suelta Esa pelota ha salido En lateral Le acaban de sacar la pelota Con la pelota Con la pelota al lava Se acerca y crea peligro Bien para tapar ese disparo Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Ahí está la pelota De cualquiera Llegamos al final del partido 4 a 0 Tres puntos que lo dejan Ya mirando más lejos Los puestos Del descenso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! ¡Legredo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buen balón que manda al frente donde puede jugar! ¡Alaba! ¡Un golazo de cabeza memorable!